Mi nombre es Osvaldo Manuel Greco, soy ingeniero especialista en tecnología hidráulica. Trabajo para la firma Idgra como director internacional de ventas. Y aquí en la Argentina tenemos un convenio con la empresa Ligüe, en la cual estamos desarrollando aprovechamientos energéticos del agua. Para ello, hoy hemos presentado una tecnología muy interesante que se está empezando a utilizar en el mundo y que tiene que ver con la energía acumulada en las redes de agua, acueductos y redes de agua potable, de las cuales podemos tener pequeños aprovechamientos que suman al final una muy buena eficiencia energética, generación de energía limpia, sin consumo de combustibles. Pero, sobre todo, además de la simplicidad, los bajos costos de instalación y los bajos costos operativos. Como les decía, con la empresa Ligüe estamos desarrollando esta tecnología en conjunto aquí en la Argentina para lograr establecer este desarrollo que creo que es muy, muy importante para aprovechar la energía que tiene el agua y que la podemos utilizar, obviamente, reduciendo el consumo o la emisión de CO2 a la atmósfera. C hereby! C hereby! Gracias.